Bueno, muy bien, muy rápidamente vamos a tomar contacto otra vez con el móvil. Una movediza mañana para Magdalena Correa, que ahora nos va a dar cuenta de algo poco frecuente. Van a trasladar un monumento, Magui, adelante. Muchas gracias, Danilo. Estamos hablando del monumento a Manuel Oribe. Pero no crean que me vine a esta, que es otra de las esquinas más ventosas y con un corredor de aire significativo, que es la de Fernández Crespo y 18 de julio. Ustedes lo van a ver ahí. Se están terminando, obviamente, o ultimando los detalles para el traslado del monumento a Manuel Oribe, que se realizará el próximo domingo a partir de las 7 de la mañana y está previsto que lleve hasta las 14 horas aproximadamente. Esto, como les decía, va a ocurrir el próximo domingo 23 de febrero y será trasladado a su nueva ubicación, que es la prueba conformada por las calles Bransen, entre la avenida 18 de julio y Fernández Crespo, que en instantes nada más nuestro compañero Tincho Garbarino va a estar mostrándoles la base, que ya está prácticamente armada. Obviamente, quedan algunos detallecitos. Les decía que esto va a ser aproximadamente hasta las 14 horas y en ese periodo el monumento será cargado con su pedestal sobre un camión para trasladarlo a su ubicación definitiva, donde será colocado sobre el basamento y asegurado. El traslado, en definitiva, está previsto que sea sobre la hora 11. La reubicación de este monumento al general Oribe se inscribe a la remodelación de la plaza que lleva su nombre, que está ubicada aquí, en 18 de julio y Fernández Crespo, que era donde funcionaba la feria conocida como los Techitos Verdes. Muchos lo pueden conocer de esa forma. La obra, esta obra del escultor uruguayo Federico Moller de Berg, fue realizada a principios del siglo XX, entre los años 1900 y 1901. Está hecha en bronce y tiene un peso estimado de 7 toneladas y media. Se ubica sobre un basamento de hormigón, que está revestido de ladrillos, como ustedes lo ven, y fue inaugurado el 8 de octubre de 1974. Y la renovación de esta plaza, que ustedes verán, está cerrada, pero algo se puede visualizar si uno viene por 18 de julio, o por la calle Colonia o Fernández Crespo. Forma parte del programa Montevideo Mejora, que incluye obras de vialidad, saneamiento y espacios públicos en diferentes zonas de la ciudad. Y principalmente lo que se hizo, y ustedes lo ven así, apenas algo por lo pronto, son la remodelación de los comercios que van a tener una estructura distinta, mucho más sólida. Nosotros nos despedimos. Recuerden, el próximo domingo entonces, si están por acá y ven una operativa distinta, es el traslado del monumento al General Manuel Oribe. Siguen ustedes con más arriba. Gente, buen fin de semana para todos. Esperemos que suba la temperatura y que esté más agradable para este feriado de carnaval.